10. Servirte a ti mismo a los invitados. Un hombre en Japón cocinó sus propias partes íntimas y luego las sirvió a los invitados en una cena. En este extraño caso de canibalismo, nadie era inocente. El hombre, Mao Sugiyama, tenía solo 22 años cuando se ofreció como voluntario para someterse a una cirugía para que le extirparan sus partes privadas. Estos trozos fueron luego congelados y enviados a casa con él desde el hospital. Una vez que llegó a casa organizó la cena más inquietante de la que hayas oído hablar. Asistieron 5 invitados, quienes aparentemente pagaron cerca de 200 dólares por persona para que le sirvieran los órganos extraídos. Esto sucedió en Tokio, con las partes de su cuerpo adornadas con champiñones y perejil. Pero las cosas fueron aún más extrañas que eso en la cena. Antes de que alguien pudiera comer tenían que sentarse y escuchar un espeluznante recital de piano. Luego tuvieron que participar en un panel de discusión sobre lo que estaban haciendo. De hecho, Mao había planeado comérselas él, pero cambió de opinión en el último minuto y decidió servirlas. Mao cocinaba él mismo en la fiesta supervisado por un chef profesional. Asistieron unas 70 personas y el resto de los miembros comieron carne de res o cocodrilo. Como si las 5 personas que comieron trozos de él mismo extirpados quirúrgicamente no fuera suficiente, tenía que tener 65 testigos masticando cocodrilos muertos. Uno de los comensales que se había ofrecido como voluntario para comer las partes de Mao fue citado diciendo que era una oportunidad única en la vida. Aparentemente esta exclusividad lo hizo decidir en el impulso del momento simplemente seguir adelante y hacerlo. En cuanto al sabor, los invitados dijeron que la comida era un poco gomosa y que en realidad no tenía mucho sabor. Número 9. Rebecca Borger. Una popular bloguera ha muerto después de un terrible accidente con un dispensador de crema batida. Por difícil que sea de creer, esta pobre mujer realmente murió por una explosión de un dispensador de crema batida, que de hecho al explotarla golpeó tan fuerte que la mató. Su nombre era Rebecca Borger y tenía muchos seguidores en Instagram. La ciudadana francesa escribía en su blog sobre moda, comida, fitness y todo lo saludable. Después de su muerte, sus familiares publicaron una fotografía en Instagram del mismo dispensador de crema batida que le quitó la vida. Según el reportaje de la revista Time, el dispensador había sido retirado del mercado cuatro años antes, a principios de 2013, porque existía preocupación de que su tapa de plástico explotara. Y eso es exactamente lo que le pasó a la pobre Rebecca. El dispensador de crema batida explotó y la golpeó en el tórax provocando su muerte. Lo último que supimos es que los fiscales de Francia estaban investigando el incidente para determinar si el dispensador era realmente el culpable de la muerte prematura de la mujer de 33 años. En el momento de su fallecimiento tenía 170 mil seguidores. Una de sus publicaciones más recientes era una en la que expresaba lo agradecida que estaba por su hermosa vida y todo su éxito, y cómo estaba mirando hacia el futuro. Desafortunadamente para Rebecca, el dispensador de crema batida pensaba lo contrario. Número 8. Chef cae en su sopa. Es posible que hayas escuchado los rumores sobre un chef que murió después de caer en su propia tina de sopa de pollo. Bueno, los rumores son completamente ciertos. El chef estaba trabajando para una boda en Irak, hirviendo una olla gigante de sopa de pollo para los invitados. Cocinar vio un giro horrible para empeorar las cosas. Después de que el chef de alguna manera tropezó cayó en la sopa hirviendo y murió de quemaduras graves. Este es uno de los únicos casos registrados en la historia donde un chef se cocinó accidentalmente hasta literalmente morir. El chef cocido se llamaba Isa Ismail y solo tenía 25 años. Trabajaba en uno de los lugares de celebración de bodas más importantes de Irak llamado Hazel Hall. Debido a que la boda iba a albergar a cientos de personas, necesitaba preparar una olla gigante de sopa de pollo. No es tan infrecuente. Lo poco común fue que se resbaló y cayó adentro, sufriendo terribles quemaduras de tercer grado en el 70% de su cuerpo. Lo sacaron rápidamente de la sopa hirviendo, pero ya era demasiado tarde. Fue enviado al hospital más cercano donde sucumbió a sus heridas 5 días después. Lamentablemente Ismail dejó atrás su carrera, sus dos hijas y su hijo de 6 meses. Y para hacer las cosas aún más vergonzosas para el hombre, había sido chef profesional durante 8 años. Según lo que dijo un familiar a las noticias locales, con frecuencia cocinaba para bodas, funerales y otras ceremonias diversas. En Irak, ganaba cerca de 17 dólares por día cocinando. Número 7. Colapso en un programa de cocina. Una celebridad tailandesa de internet cayó muerta recientemente mientras transmitía en vivo una clase de cocina. Los fanáticos que estaban mirando no podían creer lo que veían. Estaban realmente conmocionados. La celebridad de internet, llamada Pi Peng, comenzó su transmisión con bastante normalidad. Llevaba ropa blanca, un delantal de cocina rosa y estaba cocinando algo delicioso en su cocina. Pero luego, aparentemente sin previo aviso, sus ojos quedaron en blanco. Se derrumbó, y murió. Los fans gritaban, la mujer yacía en el suelo. Fue un programa de cocina muy bueno. El esposo de Peng se apresuró a entrar en la presentación solo unos segundos después y apagó la transmisión en vivo. Luego, los fanáticos tuvieron que esperar unos días hasta que la hermana de Peng ingresó en su cuenta y reveló la trágica noticia de que había muerto. Al parecer, una autopsia realizada en el hospital mostró que falleció de una insuficiencia cardíaca repentina. Era extraño porque no le habían diagnosticado ninguna enfermedad durante su vida, y parecía perfectamente sana. Su corazón se detuvo de repente en medio del programa de cocina. Y eso fue todo, su vida había terminado. Número 6. Envenenamiento por fugu. Un hombre quedó en estado crítico en Hong Kong tras ser envenenado por un pez globo. Pero no, no estaba nadando en el océano. En cambio, se había ido a casa después de un viaje de pesca y se había preparado un poco de fugu, siendo el fugu la carne del pez globo. Sin embargo, la comida del hombre de 65 años no salió como estaba planeada. Rápidamente desarrolló entumecimiento facial, debilidad extrema, sufrió una insuficiencia respiratoria y tuvieron que llevarlo rápidamente al departamento de emergencias del hospital local. Los médicos estaban seguros de que había contraído una intoxicación por tetrodotoxina. Normalmente, si una persona decide comer la carne mortal de un pez globo, va a un restaurante adecuado con chefs capacitados que pueden prepararla de manera correcta. Este hombre atrapó al pez globo él mismo y se lo llevó a casa para comérselo. Como probablemente ya sepas, el pez globo tiene tetrodotoxina, que es extremadamente mortal para el hígado y la piel. Cocinar este pescado sin sacarle los órganos adecuadamente para que las toxinas no te maten es muy difícil. Y aunque este individuo logró sobrevivir al envenenamiento, tuvo mucha suerte. La mayoría de la gente habría muerto. Oye, y antes de continuar, ¿te atreverías alguna vez a probar fugu? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y antes de continuar, recuerda darle al botón de suscribirte. Número 5. Cocinar a la esposa. Un chef mató a su esposa y luego, en el transcurso de cuatro días, la cocinó. Oh sí, este es uno de los complots de asesinato más extraños del que probablemente nunca hayas oído hablar. El chef David Vince trabajó en una cocina en California. El 18 de octubre de 2009, David entró por la puerta de su casa, tuvo una discusión con su esposa y luego la mató. Según lo que le dijo a los investigadores, David estaba tan enojado con su esposa que le tapó la boca con cinta adhesiva y luego le ató las manos y los pies para que no pudiera moverse. Le dijo a la policía que se sorprendió cuando se despertó a la mañana siguiente y ella estaba muerta. Pero realmente, ¿qué esperaba que sucediera? Es decir, ¿quién ata a su esposa con cinta adhesiva y la deja en el suelo mientras se va a dormir? En cualquier caso, David tenía un problema. Su esposa estaba muerta y obviamente él era el que la había matado. Así que puso el cuerpo de su esposa en un tambor de 55 galones de agua hirviendo y luego la cocinó durante cuatro días. Como chef, este era su método preferido. Cocinó lentamente a su propia esposa hasta que estuvo lo suficientemente blanda como para poder mezclarla con los desechos del restaurante. Luego vertió los desechos en el pozo de grasa. Lo que fuera que no pudiera entrar en el pozo de grasa, lo puso en el contenedor de basura. Este hombre claramente estaba bastante enfermo. Incluso después de todos esos problemas, mantuvo guardado el cráneo de su esposa. Sorprendentemente, David se salió con la suya con el asesinato hasta 2011. Fue entonces cuando la policía se dio cuenta de que probablemente había matado a su esposa. Sabiendo que la policía estaba tras él, David saltó de un acantilado de 24 metros en Rancho Palos Verdes. Pero para su consternación la caída no lo mató. Ahora está en silla de ruedas y sigue siendo culpable de asesinato. Número 4. Quemado por la estufa. En Pensilvania, una mujer murió cuando estaba cocinando en casa para ella. Sucedió en la pequeña ciudad de Easton, con la mujer quemada tan gravemente con el fuego de su cocina que sus heridas le provocaron la muerte. Pero la forma en que se quemó en primer lugar es un poco horrible. Según la oficina forense del condado de Lejic, Griselda Torres Soto, de 58 años, sufrió quemaduras de tercer grado cuando su ropa se incendió mientras cocinaba. No sabemos exactamente qué estaba cocinando o cómo se incendió su ropa, ya que la policía no ha revelado esa información. Pero cualquiera que tenga imaginación puede ver cómo sucedió esto. Su manga probablemente se prendió fuego. Las llamas subieron por sus brazos y en solo unos segundos, Griselda era un espantapájaros en llama que gritaba y corría en círculos alrededor de su cocina. El fuego debió haberse extendido a todo su cuerpo, ya que sus quemaduras eran tan graves que murió poco después de ser ingresada en el hospital. Si el fuego solo se hubiera extendido a sus brazos, es poco probable que hubiera fallecido. Debió haber sido una antorcha humana literal antes de que alguien la encontrara y lograra apagar las llamas. Número 3. Mujer asesinada en su cocina. En uno de los accidentes más desgarradores de la historia, una mujer murió en un tiroteo desde un vehículo mientras estaba en su cocina y se preparaba la cena. Hoy hemos escuchado mucho sobre personas que se queman accidentalmente, pero esta muerte de la mujer en su propia cocina nos lleva a un nivel completamente nuevo. La pobre mujer, identificada por la policía como Silvia Córdoba de 56 años, no le había hecho nada a nadie. Estaba literalmente de pie en su cocina preparándose su cena cuando alguien pasó por el frente de su casa en Hartford y le disparó a través de sus paredes. Cuando la policía llegó al lugar poco después de las 5 de la tarde descubrieron grandes daños por disparos en la casa de la mujer. También encontraron casquillos de rifle en el área y Silvia yacía muerta en el piso de su cocina. El teniente Aaron Boisbert calificó el terrible crimen de descarado y perturbador, especialmente porque Silvia estaba sola en su casa en el momento del incidente. Estaba cocinando y preparando su comida, probablemente sumida en sus pensamientos cuando de la nada, bueno, una bala atravesó su cuerpo y la tiró al suelo. Luego tuvo que quedarse allí, sola mientras moría y su cena se enfriaba. Número 2. Tacos de pie. Cuando un hombre no identificado tuvo un horrible accidente de motocicleta, los médicos se vieron obligados a amputarle el pie. El pie estaba destrozado y nunca más podría volver a caminar. Pero cuando los médicos le dijeron lo que tendrían que hacerle, el hombre simplemente preguntó si podía conservar su pie después de que se lo cortaran. Naturalmente el pie le pertenecía así que le dejaron quedárselo. Lo que pasó después te va a enfermar. Tres semanas después del accidente, este individuo invitó a 10 de sus amigos más cercanos a una comida especial. Se sirvió strudel de manzana, hojaldres, tarta de chocolate e incluso algunas tartas de frutas. Los invitados bebieron limonada de ginebra y mimosas. Y para el plato principal, tacos hechos con el pie amputado del tipo. Ahora tal vez te preguntes cómo se salió con la suya. La verdad es que Estados Unidos no tiene una ley federal que prohíba el canibalismo. Solo en Idaho puedes ser arrestado por comer carne humana. Es obvio que no se puede asesinar a personas o vender carne humana, pero no hay ninguna ley que diga que no puedes comer tu propia carne por cualquier motivo. De acuerdo, pero ¿cuáles fueron sus motivos? Bueno, en realidad él quería secar el pie por congelación y usarlo como tope de puerta. Sin embargo, su principal razón detrás de comerse su pie podría no sonar tan loca. Afirmó que el pie le pertenecía, que era parte de él y que quería recuperarlo. Número 1. Sopa explosiva. Una camarera en China recibió un poco más de lo que esperaba cuando se presentó al trabajo y la sopa le explotó en la cara. La mesera estaba asistiendo a una mesa llena de invitados cuando uno de los invitados le pasó un encendedor a su amigo sentado frente a él. Sin embargo, lo dejó caer accidentalmente en la olla de sopa caliente. Mientras la camarera intentaba sacar el mechero de la sopa con un cucharón, esta explotó y el líquido hirviendo salpicó el rostro de la pobre mujer. Pero no solo a ella, uno de los invitados también se vio afectado por la explosión de sopa. Y si bien puede sonar un poco gracioso, fue horrible para los involucrados. Tanto el cliente como la camarera fueron enviados al hospital con graves quemaduras. Desafortunadamente para ambos, las quemaduras estaban en sus caras. A pesar de que se esperaba que se recuperaran por completo, ninguno de ellos volverá a verse igual. La camarera y el invitado ahora tendrán horribles quemaduras en la cara. Y todo por una sopa explosiva. Y eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. ¿Cuál es el incidente de cocina más extraño del que has oído hablar? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y como siempre recuerda dejar un pulgar arriba, suscribirte y activar las notificaciones para ver otro video increíble como este.